Y por todo, si bien es Jack Palata, se condena por permanecer en el fondo de un pozo de pecodrino por el acto de tu vida. ¡Pero antes, tienes derecho a un último deseo! Siempre se desconocía el estilo. Por eso, mi último deseo es que se entreviste a un mejor peguerista en el mundo. ¿El mejor pecodista del mundo? ¡Sí! ¡Me sabes! ¡Sí! ¡Quieres que me entrediste! ¡Tú, Dios, y me indicó Quiero que me encontriste! ¡Tú, Dios, y el mejor peguero! ¡Oh, Dios, y el mejor peguero! ¡Lleva, periódico! ¡A través del mío le pedo formalmente, el último deseo de la canata de Roo! No! No! ¿Que dices, tío? No! No! ¡Lleva, tube,growth, tv! Yo voy por un lado muy violento ¡No! ¡No! No se acobarce! Hoy quieres pasar a mi historia del periódico, solo un pajillo Alffe, no un brazo, ¡Mira! ¿Por qué se ven blanco y negro? Porque es de otra época ahora. La loda en marcha. ¡Suscríbete!